Bueno, ahora sí seguimos con el vencer a la ira del rayo o varias formas de vencerla. Es que me han comentado que cómo venzo yo o cómo es que vencí a la ira del rayo. Todos la vencimos, pero tenemos una forma distinta de vencerla, eso sí. Recuerden que en el mundo ilusorio que me van a proporcionar armas de Gerudo, no voy a traer mis armas, sino con la pura máster. Bueno, me quedo callado ahora para que disfruten del video. Esto fue la introducción y gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!